Montero, cuadrado, María Jesús. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, que ha entrado en vigor en el momento de su publicación, abriéndose un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen. El decreto, firmado a fecha 10 de junio por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, ordena a todos los españoles particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Recoge la norma que el Congreso respaldó en el Pleno del pasado 30 de mayo con mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas. La medida nació de los pactos del PSOE con Esquerra Republicana y Junts, a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez, y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo. La norma ampara a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y Esquerra Republicana, a los 12 CDR procesados y a los investigados por Tsunami Democratic, entre otros.